Participamos en la presentación de la interdicción marítima del contrabando liderada por el contralmirante Juan Ricardo Rosso, comandante de la Fuerza Naval del Caribe y la Gobernación del Bolívar, donde se revelaron importantes cifras de incautación de cigarrillos ilegales que ya acumulan en lo corrido del 2021 8.200.000 cajetillas. Continuando con la ruta, nuestro director ejecutivo Didier Tavera y la subdirectora de Acuerdos y Convenios y líder del programa anticontrabando, Michel Figueroa, recorrieron la estación de Guardacostas de Coveñas, donde se revisaron los resultados de esta unidad operativa que al mando de la capital Luz Perla González ha logrado históricas aprehenciones en la lucha contra el contrabando en el Golfo de Morrosquillo. Gracias al compromiso del gobernador Héctor Olimpo Espinosa, se reactivó en el departamento de Sucre el grupo operativo anticontrabando, iniciativa que contará con una inversión de más de 700 millones de pesos para desarrollar estrategias dirigidas a operaciones de impacto contra el contrabando y capacitaciones a tenderos y consumidores finales, con el fin de que todos los sucreños se unan para contrarrestar este delito. Durante el primer comité interinstitucional anticontrabando de Sucre, nuestro director Didier Tavera hizo un especial reconocimiento a la Fuerza Naval del Caribe por los relevantes resultados en la lucha anticontrabando en esta zona del país y reafirmó su compromiso de trabajo para la socialización, sensibilización y cultura ciudadana que permita generar conciencia acerca del daño que los cigarrillos ilegales le hacen a la salud de las finanzas departamentales En el departamento de Sucre, sobre el 25% del consumo pago de impuestos y el 76% es ilegal, pues al señor gobernador le toca sacar recursos de otras rentas destinados a otros programas a invertírselo a la atención y salud. El almirante Rosso envió un mensaje a todos los colombianos acerca de la lucha contra el contrabando en el Caribe colombiano. Conozca el mensaje completo en nuestras redes sociales. Le quiero dar las gracias al doctor Didier Tavera, a todo su equipo de trabajo por este reconocimiento que nos han hecho en el día de hoy.